Este luchador por los derechos humanos en Nuevo Laredo afirma ser víctima de espionaje por parte del gobierno. Este espionaje obedece a la documentación de casos de violaciones graves a los derechos humanos que tienen que ver con fuerzas armadas. Asegura que se trata de personal de inteligencia militar. Esto involucra al general secretario de la Defensa, pero también al presidente de México, que ha autorizado el uso del sistema Pegasus, según él, para tareas de inteligencia. Un señalamiento que este experto considera muy grave. Es sumamente delicado si se lleva esta práctica porque es violación a los derechos humanos y es también una violación a la jurisdicción y una violación a la ley nacional de México. Mientras tanto, el mandatario mexicano asegura que no se va a espiar a nadie. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y el gobierno de la república son respetuosos de los derechos humanos y no se hace espionaje como se hacía antes. También dijo que el Pentágono está espiando a México. No sé qué elementos en concreto él tenga para poder decir eso y si no hay elementos creíbles y bien fundamentados, realmente es un error. Otro gran error, dicen los expertos, es seguir usando el programa de espionaje Pegasus, que llegó a México con el gobierno anterior. Y que hoy, según Citizen Lab, lo utiliza el ejército mayormente contra periodistas y defensores de derechos humanos. Javier Legar, Bolsa American, Ciudad de México.